entonces andamos en méxico y me cuban y si estamos escuchando de en voz a todo lo que ya es porque la verde en voz para méxico mi gente vive a los foques internacionales ya ah no compromiso en méxico pero siempre la alegría anda con nosotros y con la muchachita felicidades a todos los que cumplen años también a mi abogado prado que cumple también como 35 años así que a todo el mundo todo el mundo todo el mundo estamos méxico y nos encanta también los queremos estamos aquí en méxico celebrando el cumpleaños y quiero agradecerles a todas las personas en las redes sociales que me han felicitado en el día de hoy estoy feliz feliz y muy muy agradecida con todos y de cumpleaños le pedí a mi equipo que me llevaran a conocer la cultura mexicana así que hoy estamos en las pirámides de tehuatihuacán creo que lo dije bien si no me corrigen más o menos así que aquí estamos así que pendientes porque voy a estar subiendo algunos videitos y cositas del día de hoy en el gesto y para todas las personas que no han tenido la oportunidad de venir que celebren mi día de cumpleaños conmigo méxico me voy pero me voy con una experiencia muy linda a todos los que me apoyaron gracias en los vídeos que vienen para ustedes en el disco nuevo y los shows que me fue increíble una vibra muy muy linda y voy a seguir hablando con ustedes porque por aquí me dejaron sola gracias espero verlos pronto y me lleve un lindo recuerdo de ustedes entonces andamos en méxico y me cuban y si estamos escuchando dembow a todo lo que hay es porque es es y y y y para ver el demo para méxico mi gente dime a los foques internacionales ya a unos compromisos méxico pero siempre la alegría anda con nosotros y con la muchachita felicidades a todos los que cumplen años también a mi abogado prado que cumple también como 35 años así que a todo el mundo todo el mundo todo el mundo estamos en méxico y nos encanta méxico también los queremos